y muy buenos días venimos hoy a pescar aquí en marina paz vamos llegando aquí a marina paz y pues el agua está un poco abajo y a ver que podemos sacar el día de hoy así que está nublado en el tiempo venimos de este lado de las rocas y a ver que podemos sacar el día de hoy así es que estamos llegando vamos a grabar este pequeño vídeo y así es que podemos sacar el día de hoy vamos a darle con camaroncito a ver si podemos agarrar algo lo que tenemos uno como la primera donde si tenemos la primera tengo la primera de hoy es una mojarrita muy bonita es la primera de hoy así que saludos a todos los receptores ya llevamos mínimo unos 15 minutos aumentando la caña y trabajando la caña a ver anda muy lento en la la pesca el día de hoy pero a ver que podemos sacar el día de hoy tenemos un poco de suerte así que saludos para todos los que miran el vídeo saludos a mis amigos de la pesca saludos para ellos aquí seguimos en la pesca claro que sí aquí seguimos pescando en Marina Park andamos pescando un rato aquí en las piedras y a ver aquí podemos mostrar otro pescadito como ven otro pescadito más una mojarrita más miren como ven amigo andó una persona nadando tiene buena condición física me traigo a la otra amigo me traigo a la otra me traigo a la otra me traigo a la otra están puro chiquititos puros chicos están saliendo claro que sí aquí seguimos la pesca un ratito una vez más vamos bonito paisaje aquí andamos pescando aquí en el Marina Park así que aquí seguimos la pesca y sigo en la pesca un ratito más de cuánto más sacamos así que aquí andamos en la pesca ya de hoy pues lo que pudimos agarrar pudimos agarrar unos mojarras ya de hoy gracias por mirar el video un pequeño video